En la delirio son tus rizadas trenzas, mi do de seda, do duermen los caneros. Deja que poseen mis glaciales labios, que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son peca, los muertos son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sanco, vagos, tristes, no olvida el dolor. ¡Gracias!